¡Roselín! 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 ¡Pero muchachita bonita! ¡Ay, gracias! ¡No me vayas de casar! ¿Qué pasa? ¡Qué chido! El otro día me estaba recordando de ti con todas esas travesuras que hicimos en la universidad Yo mismo me soñé, pero no hace poco, hace como un mes y medio me soñé contigo la vez en la Universidad de la Embajada en lugares de una reunión, por el campo Oye, me encontré los muchachos Raúl, Mari Tú sabes que se fue para el extranjero Viviana Sí, 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 sí Pero dime, tú te estabas acordando de mí eso que pasó Sí, de la vez que te recuerdas que casi no encuentras que no encuentras de Héctor Tuvimos eso Lo acompañó a Dios Por poco lo encuentras ¿Y tú te acuerdas la vez que lo hicimos detrás de la universidad? ¿Dónde está el restaurante? Que estaba en la construcción ahí Ahí lo hicimos Claro Y también Lo que tú nos recuerdas cuando lo hicimos allá en tu casa, en la cocina Pero ¿y cómo no? No, 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 no No, 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 no Tú eres casada, maldita Si va y tu marido me agarra así No, no, no ¡Rapidito! Que sé que es bueno Pero hazlo aquí ¡Claro! ¿En la calle? ¡Rapidito! Mira, la vez que yo te vi y dije con esa caja tiene que ser boca ¡Hazlo aquí en la calle! ¡Cómo loca, lindo! Te vas a perder de esto ¿No te atreves a hacerlo conmigo hasta en la calle? Claro ¿Lo hacemos? ¿Es la mamいたia? ¿Es la mamita? 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 Si, no, no, no ¿Qué? ¿Cuánto contaste? ¿Uno, dos y tres? ¡El gallo! ¡El gallo! ¡La gallina! ¡Y el caballo! ¡El pío! ¡El pío! ¡Ese gallo es muy sencillo! ¡Tracias! ¡Rapidito de la verdad! SISTENTI6 Gracias.